Gloria a Dios Oh, aleluya, vamos Y empezó el gozo de nuestro Señor En nuestra fortaleza Vamos con gozos y alegría Salto Gloria a Dios Salto Cristo vive Cristo vive Cristo vive Gloria a Dios No temeré Porque nuestro Dios Está con nosotros No temerás No temeré Porque nuestro Dios Está con nosotros No temerás No temeré Porque nuestro Dios Está con nosotros Nuestro Dios Está con nosotros, amén Aleluya Gloria a Dios, Santo No temeré las pruebas, no temeré las luchas No temeré el mal, no temeré el virus Porque mi confianza está en Dios En Jesucristo, Señor Gloria a Cristo, gracias Santo ¿Quién vive? ¿Quién vive? Cristo vive ¿Quién vive? ¿Quién vive? Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Él vive para siempre En tu corazón Y mi corazón Por siempre y para siempre Mi Señor Gloria a Dios, Aleluya Y una vueltecita con gozo Y otra vueltecita con gozo Alábale, alábale, alábale ¿Quién vive? ¿Quién vive en tu corazón? Santo Y nos gozamos En el nombre de Jesús, Dios Poderoso Y a su nombre Gloria a Dios Y a su nombre Gloria a Dios Gloria a Dios, Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Y nos gozamos Y en el nombre de Dios Todopoderoso En esta hora de la noche Con el ministerio Elías Gloria a Dios Gloria a Dios Y a su nombre Gloria a Dios Y a su nombre Gloria a Dios Gloria a Cristo Gloria a Cristo Gloria a Dios Santo Aleluya Vamos con gozo y alegría Con gozo y alegría Con gozo y alegría Y lo adoramos al que vive para siempre Vamos a alábale con gozo y le decimos El amor, el amor, el amor, el amor de mi Señor Vamos, dile El amor, el amor, el amor de mi Jesús Me sacó, me sacó, de tinieblas a la luz Me sacó, me sacó, de tinieblas a la luz Y le nacimos con gozo Con ese sol alabo saltando Levantando mi mano de esa Por eso la alabo saltando Levantando mi mano de esa Por eso la alabo saltando Levantando mi mano de esa Por eso la alabo saltando Levantando mi mano de esa Por eso la alabo saltando Levantando mi mano de esa Por eso la alabo saltando De libertad Si bien Si bien Un sentimiento grande es a Dios Es algo que uno tiene ese gozo dentro de su corazón Que solamente Dios nos puede dar Oh, porque queremos hacer todo para nuestro padre Cuando nos enamoramos de Dios es algo que sucede sobre vuestras vidas Y queremos estar allí solamente alabando Orando, lecturando la Biblia Oh, que maravilloso es el nombre de Jesús El amor de mi Señor es algo que nos motiva Porque siendo Dios en vivo a su hijo único Que muere en la cruz del Calvario para perdonar tus pecados y mis pecados Oh, porque no alabarle, porque no alabarle Porque no darle toda la gloria, toda la honra si Él se lo merece Vamos a alabarle en esta noche con gozo y alegría Santo Levanta tus manos alabarle Levanta tus manos alabarle Levanta tus manos alabarle Levanta tus manos alorarle A ver, con toda libertad A ver, con toda libertad yo puedo alabar Con toda libertad tú puedes alabar Con toda libertad yo puedo alabar Con toda libertad tú puedes alabar Y a su nombre le damos Gloria a Dios Y a su nombre le damos Gloria a Dios Y a su nombre le damos Gloria a Dios Y cuando tiene gozo Gloria a Dios Oh, santo Y a su nombre Y a su nombre Gloria a Dios No nos rindamos en el nombre de Jesús Gloria a Dios Muchas bendiciones Mario Cruz desde Ecuador Silvia Bandeo Soto, Mayra Durán Florentina Santos A mi hermano saludo a la distancia Para tu esposo Staring Mejía Guamá Dios bendiga Dios bendiga a mi hermana Irma Sánchez Bendiciones Muchas bendiciones en el nombre del Señor Irma Villavicencio Saludos para Para el dice de Cristo Jesús Para la familia Villavicencio Dios bendiga Marco Max Saludos para todos Amén Muchas bendiciones ¿Quién vive? ¿Quién vive? Cristo vive ¿Quién vive? ¿Quién vive? Cristo vive Cristo vive ¡Cristo vive! Muchas bendiciones a Edgar Quispe, Dios de los días Arriba, saltando ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! Gloria a Dios ¡Oh, Santo! Muchas bendiciones para su hijo, el hermano Elvis Yonel Arahuaman Edinson Shamir Muchas bendiciones para Edinson Shamir Gloria a Dios, Edinson Shamir Lara Muchas bendiciones En el nombre del Señor Jesús a esa hora de la noche Gloria a Dios, aleluyas Y la sangre de Cristo Tiene poder Tiene poder Tiene poder Tiene poder Tiene poder para liberar Gloria a Dios, aleluyas Alábale con gozo y libertad A esa hora de la noche El amor, el amor El amor de mi Señor ¡Le decimos! El amor, el amor El amor de mi Jesús ¡Vamos, vamos, gozo! Me sacó, me sacó De tinieblas a la luz ¡Qué bonito! ¡Sacó, me sacó De tinieblas a la luz ¡Le decimos! Por eso la lavo Por eso la lavo, saltando Levantando mi mano ¡Arriba! Por eso la lavo, saltando Levantando mi mano Por eso la lavo, saltando Levantando mi mano, saltando Por eso la lavo, saltando Levantando mi mano ¡Libertad! ¡Oh, saltando! Vamos a alábale con gozo Mi hermana Erika Si lo cuida Allí con gozo y alegría Oh, en espíritu y en verdad Porque él está buscando dispuestos Él está dispuesto Él está dispuesto, hermanos A darnos Su gran amor Su afecto Solo la oferta de nosotros Que tú y yo le entreguemos Un corazón disponible Un corazón dispuesto Que esté dispuesto Y abierto para Dios Y que lo alabemos En espíritu y en verdad Porque Dios está dispuesto A darnos lo que nosotros le pedimos Pero nosotros tenemos que dejarnos Someternos por el espíritu de Dios Vamos en esta noche, hermano Oh, hermana que tú me estás viendo Oh, hermana vamos No te desalientes por nada Sigamos pa' delante con Cristo Allí donde tú estás Toma la nueva fuerza de parte de Dios Toma la nueva fuerza de parte de papá Ahora en el nombre de Jesús Oh, santo Aleluyas, aleluyas, aleluyas Gloria a Dios Oh, santo Gloria a Dios Y a su nombre Gloria a Dios Y a su nombre Gloria a Dios Gloria a Cristo Alábale con gozo José Lito Chiquimango Chiquimango Que hermoso es a la mar Amén Muchas bendiciones Miquel Guamán Buenas noches Muchas bendiciones Edgar Quispe Saludos para mi hijo Tiago Amén Y para su esposa Chumana Muchas bendiciones Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluyas Cristo vive Cristo vive Cristo vive Y vive para siempre Gloria a Dios Aleluyas Y a su nombre Gloria a Dios Y a su nombre Gloria a Dios Y pueblo que vive Pueblo que alaba Pueblo que alaba Pueblo que vive Gloria a Dios Gloria a Dios Mucha bendiciones Hermano Gasto Urbina Sigamos para adelante Ciervo Sin desmayar Gloria a Dios Aleluya Porque nuestra mirada Está puesta en los cielos Oh, santo Gloria a Cristo Gloria a Cristo Gloria a Cristo Gloria a Cristo Muchas bendiciones Verona Sandy Vázquez Oh, Margarita Cortés Alaba Y con gusto En esta hora No te rindas Sigamos con Cristo Jesús Oh, porque somos Una familia Una familia En Cristo Gloria a Dios Aleluyas Gloria a Dios Aleluya Oh, santo Gloria a Cristo Gloria a Cristo Gloria a Cristo Oh, que maravilla Oh, que maravilla Que maravilla Es alabar a nuestro Padre Oh, gloria a Dios Y no te detengas Con Cristo Gloria a Dios Y le decimos Con gozo Y alegría No puedo vivir Sin tu amor Mi Dios Le decimos Alejado de ti No sé Querido Vamos, dile, dile En el nombre del Señor No puedo vivir Sin tu amor Mi Dios Separado de ti Muy triste es mi vida Y le decimos con gozo Solo tú Solo tú Me puedes amar Solo tú Solo tú Me puedes levantar Vamos, dile Solo tú Solo tú Me puedes restaurar Solo tú Solo tú Me puedes Amar Gloria a Dios Jesús 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 Solo tú Solo tú Me puedes Amar Jesús Oh, santo Jesús Gloria a Dios Solo Dios Solo Dios Nos puede amar Solo Dios Solo Dios Porque no hay amor En esta tierra Como el verdadero amor Que Dios nos da Porque en esta tierra El amor es fingido El amor es fingido Pero más el amor De Dios Es eterno Aunque tú lo falles Él te sigue amando Oh, pero gloria a Dios Aleluya Mientras estás vivo Él te ama Y Él te espera Por más lo que hayas hecho Lo que hayas cualiado Él te perdona Pero tienes que reconocer Tus faltas Tus errores Tus pecados Delante de Dios Y Él te perdona Él te perdona En el nombre de Jesús De Nazaret Él nos ama Él nos ama Oh, no hay verdaderamente El amor Como Dios nos da Gloria a Dios Aleluya Vamos Ahí donde tú estás Comienza a buscar La gloria de Dios Comienza a buscar La presencia de Dios Comienza a buscar Comienza a buscar Y dile Señor Yo te amo Así como tú me amaste Señor Yo también te amo Padre Oh, y demuestra Lo que tú lo amas Verdaderamente a Dios Oh, santo Oh, gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Oh, que Dios maravilloso Oh, que Dios de poder Fluya sobre vuestras vidas Sobre vuestros corazones Santo Muchas bendiciones Hermano Armando Gutiérrez Dios te bendiga Siervo del Señor Gloria a Dios Aleluya Rosalía Rosita Facunda Dios bendiga Gloria a Dios Oh, estaremos orando Hermana Vilma Villavicencio Por tu hija Fanny Estaremos orando Después Gloria a Dios Al final Amén Gloria a Dios Santo Rubén Basillo Durán Mucha bendición De la iglesia Asamblea de Dios Desde Tingo María Jenny Rojas Campo Bendiciones Mi hermano Jonathan Mi hermano Si por supuesto Mi hermano Jonathan Bendiciones A San Juan Del Urigancho Señor Adelante Gloria a Dios Aleluya Margarita Cortés Alábales con gozo Santo Y a su nombre Y a su nombre Gloria a Dios Y verdaderamente Amores de Dios Santo Santo Gloria a Dios Aleluya Arriba la manito Con gozo Arriba la manito Con gozo Arriba la manito Con gozo Con gozo Con gozo Con gozo Gloria a Dios Aleluya Santo 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 es el nombre De Jesús Dios Todopoderoso Aleluya 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 El fuego Del Espíritu Santo Sobre tu vida Ahora Gloria a Dios Aleluya Oh Santo Muchas bendiciones A mi primo Abraham Silva Dios Bendiga No puedo vivir Sin tu amor Mi Dios Alejado de ti No sé Querida Y le decimos No puedo vivir Sin tu amor Mi Dios Separado de ti Muy triste es mi vida Oh si señor Solo tu Solo tu Me puedes amar Solo tu Solo tu Me puedes levantar Bien como yo Solo tu Solo tu Me puedes restaurar Si señor Solo tu Solo tu Me puedes amar Le decimos Solo tu Solo tu Me puedes levantar Solo tu Solo tu Me puedes restaurar Te puedes sanar Esa enfermedad Tan difícil Lo que para el hombre Es imposible Para Dios Todo es posible Muchos años Sufriendo con la enfermedad Pero para Dios Todo es posible Oh solo Dios Te puede sanar Del cáncer Solo Dios Te puede sanar De toda enfermedad Incurable En esta tierra Solamente Dios El poder de Dios Oh por eso Alábalo en espíritu Y en verdad Que te estás pasando Momentos difíciles Momentos de problemas En quien más podemos Inclinarnos A quien más podemos Pedir ayuda Si solamente Dios nos puede dar Solamente Él nos puede dar No hay un hombre No hay nadie En esta tierra Que nos puede ayudar Solamente Jesús De Nazaret Porque cuando las cosas Es imposible Muchas veces Nosotros no hacemos nada Pero Dios Si lo hace Pero Dios Si lo hace Pero Dios Si lo puede Pero Dios Si lo hace Porque tiene poder Porque tiene poder Porque nos dio la vida Y tiene el poder Para darnos la vida Y también Para darnos la muerte Así que confía Plenamente en Jesús Confía plenamente En Dios Comienza a confiar En nuestro Padre sanador En nuestro Padre celestial Y verás La gloria de Dios Oh Santo Gloria a Cristo Y vamos a lábale Con hueso Y vamos a adórale 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 En espíritu Y en verdad Gloria a Cristo Recibe fuerza Recibe fuerza Recibe fuerza Ahora 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 En el nombre de Jesús Oh Aleluya 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 Que se enciende El fuego Dentro de tu vida Que se enciende El fuego Dentro de tu vida Oh Santo Gloria 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 a Dios Santo Santo Gloria a Cristo Gloria a Cristo Gloria a Cristo Recibe la fuerza De papá Ahora En el nombre de Jesús Toda enfermedad Se va En el nombre de Cristo Gloria a Dios Y a su nombre Gloria a Dios Y a su nombre Gloria a Dios Pueblo que vive Pueblo que alaba Pueblo que alaba Pueblo que vive Gloria a Dios Aleluya Muchas bendiciones Mi hermana Mari Porque a Jamari Que también Si no me equivoco Dios Que diga Hermana Mari Seguir adelante En la obra Del Señor Gloria a Cristo Santo Oh Aleluya Gloria a Dios Muchas bendiciones Jesús 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 Es nuestro sanador Jesús Jesús Es nuestro doctor Gloria a Dios Aleluya Vamos a la valer Reconozco Mi Dios Que ya no soy lo mismo Reconozco Jesús Que ya no soy lo mismo Vamos dile con gozo Quiero volver a sentir Mi primer amor Vamos dile Quiero volver a sentir El fuego de tu amor Le decimos Reconozco Mi Dios Que ya no soy lo mismo Reconozco Jesús Que ya no soy lo mismo Y le decimos Quiero volver a sentir Mi primer amor Vamos dile Quiero volver a sentir Quiero volver a sentir El fuego de tu amor Vamos dile Restáurame Restáurame Renuévame Renuévame Espíritu Santo Restáurame Renuévame Renuévame Espíritu Santo Y le decimos Quiero volver a sentir El fuego de tu amor Quiero volver a sentir El gozo de tu amor Quiero volver a sentir El fuego de tu amor Quiero volver a sentir El gozo de tu amor Oh sí Jesús Jesús Oh sí señor Quiero volver a sentir Señor Oh Dios El maravilla Me he dejado de buscarte En la cual lugar Me he dejado de ayudar El gozo de tu amor Jesús Jesús Santo Oh Dios Se maravilla Yo no soy el mismo Muchas veces Muchas veces Reconocemos Que ya no somos El mismo Espíritu Santo Quiero volver a sentir Simplemente Simplemente muchas veces Lo alabamos de labios Y más no de corazón Dios quiere ayer Pero la vemos de todo corazón Y a Dios no podemos engañar Con que corazón Estamos alabando A Dios no lo podemos mentir Al hombre no podemos engañar Pero más a Dios no Así que hermanos Reconozcamos Que sin Dios Nada somos Que sin Dios Nada somos Recuerda Recuerda Eso Que somos Polvo Somos Ceniza Somos Barro Oh somos Nada Pero con Cristo Somos todo ¿Por qué? Porque un día Gozaremos la eternidad Este cuerpo Tarde o temprano Va a aparecer Este cuerpo Tarde o temprano Va a morir Pero más nuestra alma Tiene que gozar Por la eternidad Por eso Vuelvete Con este corazón Con ese corazón Disponible A Dios Con ese corazón Disponible Alábale 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 En espíritu Y en verdad Oh Santo Gloria a Dios Aleluyas Y almacenos A Jesús Vamos Alábale 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 Con gozo Y a su nombre Y a su nombre Y a Dios Vuelvete a Dios Ahora en el nombre De Jesús Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluyas Santo Santo Es el nombre De Dios Todopoderoso Oh mi alma Se goce En la presencia De Dios Gloria a Dios ¿Quién vive? Oh Aleluya Oh Aleluya Más de la presencia De Dios Sobre vuestras vidas Más de la presencia De Dios Sobre vuestras familias Oh restauración Divina Ahora En el nombre En el nombre En el nombre de Cristo Soy feliz Soy feliz Oh Aleluya Oh Aleluya Oh Aleluya Aleluya Oh Dios De maravillas Santo Es el nombre De Jesús Santo Es el nombre De Jesús Dios Todopoderoso Jesús Jesús Oh te entrego mi corazón Mi alma y mi espíritu Ahora Vamos a alabarle con gozo Reconozco a mi Dios Que ya no soy lo mismo ¿Qué le decimos? Reconozco a Jesús Que ya no soy lo mismo Vamos dile Quiero volver a sentir Mi primer amor Vamos con gozo Quiero volver a sentir El gozo de tu amor Gloria a Dios Vamos Edgar Quiso A la Vale Reconozco a mi Dios Que ya no soy lo mismo Le decimos Reconozco a Jesús Que ya no soy lo mismo Vamos dile con gozo Echa alegría Quiero volver a sentir Mi primer amor Vamos Quiero volver a sentir El fuego de tu amor Vamos dile Vamos dile Quiero volver a sentir La fortaleza Déjate abrazar Gloria a Cristo Gloria a Cristo Y a su nombre Gloria a Dios Y a su nombre Gloria a Dios Y pueblo que vive Pueblo que alaba Pueblo que alaba Pueblo que vive Gloria a Dios Aleluya Muchas bendiciones Muchas bendiciones Muchas bendiciones a mi hermano Vidal Gutiérrez Mi hermana Magdalena Guamán Por Piura Muchas bendiciones Mi hermana Ruth Zacaco Dios bendiga En el nombre de Jesús Gloria a Dios Aleluya Santo ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? Cristo vive ¿Quién vive? ¿Quién vive? Cristo vive Cristo vive Cristo vive El vive para siempre De ella luz, bendiciones Samuelito Chinón, Dios bendiga a esta hora de la noche Y nos gozamos con griso Gloria a Dios, aleluya Y a su nombre Gloria a Dios Y a su nombre Gloria a Dios Santo Y nos gozamos en esta hora de esta noche Gloria a Dios, aleluya Rosita, muchas bendiciones Desde Ecuador Dios bendiga al vecino país, Ecuador A seguir adelante mis hermanos de Ecuador Si ha retrocedido es tiempo de volvernos a Dios Buscar nuestro primer amor Gloria a Dios, aleluya Con mucha fuerza, con mucha alegría Con mucha devoción a nuestro Dios Porque el cielo merece toda la gloria y toda la honra Gloria a Cristo Santo Gloria, 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 Gloria a Cristo Y le decimos Jehová, oh Señor nuestro Con glorioso es tu nombre En toda la tierra Vamos a la valer Jehová, oh Señor nuestro Con glorioso es tu nombre En toda la tierra Y le decimos Mientras viva en este mundo Solo Solo a quien te alabaré Escúchale y alávales Mientras viva en esta tierra Solo tú me ayudará ¡Qué hermoso! Mientras viva en este mundo Solo a quien te alabaré ¡Qué hermoso! Mientras viva en esta tierra Mientras viva en esta tierra Solo a quien te alabaré Mientras viva en esta tierra Solo a quien te alabaré Puedes alabarles Y solamente a Dios Oh Santo Gloria a Dios Aleluyas Santo Gloria a Cristo Y vamos alávale Vamos adórale Vamos alávale Gloria a Dios Aleluya Salto Gloria a Dios Y a su nombre Gloria a Dios Y a su nombre ¡Gloria a Dios! ¡Oh vamos con gozo! ¡Cris lo vive! 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 Él vive para siempre Gloria a Dios Aleluyas Y nos gozamos en el nombre del Señor Gloria a Dios Aleluyas ¡Oh Santo! Y vamos alávale Vamos adórale Vamos alávale Gloria a Dios Aleluyas Santo es el nombre Poderoso de Dios ¡Oh mi alma se goza Señor! Mi alma se delente En tu presencia Padre ¡Oh Santo! ¡Gloria! 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 ¡Gloria a Cristo! Y a su nombre ¡Gloria a Dios! Y a su nombre ¡Gloria a Dios! Y pueblo que vive ¡Pueblo que alaba! ¡Pueblo que alaba! ¡Pueblo que alaba! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluyas! ¡Santo! ¡Cris lo vive! ¡Cris lo vive! ¡Cris lo vive! ¡Vámosle! ¡Decimos! ¡Oh Jehová! ¡Oh Señor nuestro! ¡Glorioso es tu nombre! ¡En toda la tierra! ¡Oh Jehová! ¡Señor nuestro! ¡Glorioso es tu nombre! ¡En toda la tierra! ¡Vamos! ¡Salá vale con gozo! ¡Mientras vive en este mundo Solo a ti te alabaré ¡Solo a Dios! ¡Mientras vive en esta tierra! ¡Solo tú me ayudará! ¡Qué bonito! ¡Mientras vive en este mundo! ¡Solo a ti te alabaré! ¡Mientras vive en esta tierra! ¡Solo tú! ¡Solo tú! ¡Oh Santo! ¡Ayudará! ¡Solo Dios! ¡Solo Dios! ¡Solo tú! ¡Oh! ¡Solo Dios! ¡Santo! ¡Mientras vive en esta tierra! ¡Solo a ti te alabaré Padre! ¡Oh! ¡Solo a ti te adoraré Señor! ¡Solo a ti te serviré Padre! ¡Con toda la fuerza de mi corazón! ¡Oh! ¡Aleluya! ¡Oh Santo! ¡Oh Santo! ¡Oh Santo! ¡Oh Santo! ¡Oh Santo! ¡Aleluya! ¡El Espíritu Santo comienza a fluir! ¡Oh! ¡Aleluya! ¡Dile ahí donde tú estás! ¡Mientras esté en esta tierra! ¡Solamente a ti te puedo servir! ¡Solamente a ti te puedo alabar! ¡Solamente a ti Padre Jesús Dios de Nazaret! ¡Oh! ¡Gloria! ¡Te al nombre poderoso de Dios! ¡Oh Gloria sea el nombre poderoso de Dios! ¡Mi alma se goza! ¡Se goza! ¡Se goza! ¡En el nombre de Jesús! ¡En el nombre de Jesús!